Mi consentida tú Los ojos por los que yo miro La niña por la que suspiro La que me hace tan feliz Y eres tú siempre la llave Que abre cada sueño mi debilidad Tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida La más bella de este mundo La que da ese amor profundo La que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida, mi oración Por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida Mi admiración Mi consentida Mi consentida tú La boca que marca mi rumbo Tu piel es mi mapa del mundo ¿Dónde queda? Tanto puedo vivir Y eres tú siempre la llave Que abre cada sueño mi debilidad Tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida Mi consentida La más bella de este mundo La que da este amor profundo La que me da fuerzas y calma la que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida Mi consentida Mi consentida Mi oración Por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida Mi admiración La más linda tú, mi estrella tú La luz que me guía en la oscuridad La más hermosa tú, mis sueños tú Tu ansia me mata, me quema en el alma Tu adiós, mi consentida La más bella de este mundo La que da este amor profundo La que me da fuerzas y calma mi ser Consentida mi oración Por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida Mi admiración Mi consentida Mi amor